Han pasado ya los años desde que te aprendí a amar Fueron bellos los momentos, fuiste tú quien me enseñó a soñar He creído en tus palabras, he vivido para ti amor Me he entregado por completo, tuyo es todo mi corazón Amarte es un placer, no es cosa de ayer Y te amo tanto como la primera vez Amarte es un deleite, no fue cosa de suerte El encontrarte en el camino y entender que para siempre me pertenece Han pasado ya los años desde que te aprendí a amar Fueron bellos los momentos, fuiste tú quien me enseñó a soñar He creído en tus palabras, he vivido para ti amor Me he entregado por completo, tuyo es todo mi corazón Amarte es un placer, no es cosa de ayer Te amo tanto como la primera vez Amarte es un deleite, no fue cosa de suerte El encontrarte en el camino y entender que para siempre me pertenece Para siempre me pertenece Para siempre me pertenece Amarte es un placer, no es cosa de ayer No es cosa de ayer Y te amo tanto como la primera vez Amarte es un placer, no es cosa de ayer Amarte es un deleite, no fue cosa de ayer Amarte es un deleite, no fue cosa de ayer No es cosa de ayer El encontrarte en el camino y entender que para siempre me pertenece Para siempre tú Me pertenece Me pertenece Un pacto de amor Un pacto de amor entre tú y yo Entre tú y yo Que para siempre me pertenece Lo que no es lo que sea Oh, oh, oh Yeah Oh ¡Oh!